Seguimos en Conexión Sur, vamos a hablar de un tema relacionado a la política, en este caso a la recorrida que está haciendo el intendente de Berazategui, el doctor Patricio Mussi, por diferentes puntos del conurbano bonaerense y además también del territorio provincial. En este caso visitando Magdalena, puntualizando en la producción y el trabajo dos de los ítems que está tocando en estas recorridas. Gracias. Gracias. Estaremos hablando a continuación de música y en este caso de un espectacular festival de música bosa. Gracias. 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 La empresa multinacional Google Street View anunció que comenzará a fotografiar los imponentes fiordos de Groenlandia. El Papa Francisco recibió a familiares de víctimas del atentado de la AMIA y transmitió su apoyo a la causa. La policía de Florencio Varela detuvo a dos hermanos que asaltaron la casa de sus novias.